Hoy, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y el Ministerio de Hacienda de El Salvador instalaron sus nuevos sistemas de control en las aduanas Pedro de Alvarado en Guatemala y la hachadura de El Salvador, lo cual favorecerá la competitividad en ambos países. Estos nuevos recursos con tecnología de identificación de unidades de transporte por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés RFID, permitirán rastrear al instante la placa de los vehículos y la declaración única aduanera DUA. Con ello, se facilitará la logística y la transición de los transportistas, importadores y exportadores, y en la medida que se facilite el comercio puede haber mejores oportunidades de inversión, mayor generación de empleo y la recaudación de más impuestos, dijo Abel Cruz, Superintendente Interino de la SATA. Donde se está implementando un sistema de control a través de la placa de los vehículos. Entonces, en ese sentido, tanto las aduanas del lado guatemalteco, como es Pedro de Alvarado, como del lado salvadoreño, cuentan con este sistema, nos estamos compartiendo la información y esto permitirá, como ustedes pueden ver, que de una cola de aproximadamente a veces 5 kilómetros en días pico, como el día de hoy, miércoles, jueves y viernes, pues nuestro objetivo es que a través de capturar la información de una vez de la placa, con respecto a lo que es la declaración única centroamericana, esto facilita el control y facilita el comercio. Entonces, de esa cuenta, pues el transporte será más rápido y por otra parte, como habrán visto, pues se instalaron corriente eléctrica, paneles solares, también se cambiaron los aires acondicionados para la mayor comodidad, tanto del personal de la administración tributaria como del contribuyente en general. Esto ha unado también a nuevas luces hacia el exterior, con el objeto de también buscar una mayor seguridad en el área aduanal también por la noche. A decir del funcionario, la superintendencia está enfocado este año en la lucha contra la defraudación y el contrabando aduanero, y por ende agradece el apoyo de los países cooperantes. Lo que sucede, eso sí, es que a la administración tributaria le interesa el combate contra la defraudación, porque eso sí le implica recaudación. Nosotros, por supuesto, tenemos metas de recaudación y esperamos que un buen porcentaje de este se derive de implementar medidas como las que estamos haciendo ahora en Pedro de Alvarado. El proyecto es apoyado y financiado por la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y es parte de las acciones que se implementan para el fortalecimiento del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.